Se dice que los concesionarios de los verificentros que ayer protestaron en Pachuca ahora sí se muestran muy indignados, pero al parecer tienen poca memoria, y es que con las revisiones hechas por la Semarnat se les acabó su minita de oro, ya que eran bien conocidas por los pachuqueños las ayudas que hacían para pasar la verificación a cambio de cierta cantidad de dinero. Se dice que se habla de que el Partido Revolucionario Institucional podría impugnar la elección local del pasado 5 de junio. Nada más que varios militantes de los mismos chicolores comentan que ese trámite no va a prosperar en caso de que le den entrada ante los tribunales correspondientes, pues el triunfo de Julio Menchaca es contundente, con una diferencia superior de 30 puntos porcentuales. Muy difícilmente aportarán pruebas para mover el resultado, lo anterior de vos también de conocedores en la legislación electoral local. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.